Xavi Alonso podría exigir el primer gran fichaje de su era en el Real Madrid, una joven estrella alemana de alto costo. La posibilidad de que Xavi Alonso se convierta en el próximo entrenador del Real Madrid sigue ganando terreno, con Florentino Pérez cada vez más convencido de que el exjugador podría ser la opción ideal para suceder a Carlo Ancelotti. Alonso, quien ha demostrado un notable crecimiento en su carrera como técnico del Bayern Leverkusen, tiene un perfil que gusta mucho en el club blanco. Además de su conocimiento profundo del club y su relación con la afición madridista, su enfoque táctico y su habilidad para desarrollar jóvenes talentos lo convierten en un candidato atractivo para una futura era en el banquillo merengue. El actual entrenador, Carlo Ancelotti, se enfoca en el presente y en los desafíos inmediatos, entre los que destaca el esperado clásico contra el Barcelona en el Santiago Bernabéu, uno de los partidos más cruciales de la temporada. Sin embargo, es bien sabido que el italiano podría dar un paso al costado en el futuro con rumores de un posible destino en la selección de Brasil. La dirigencia del Real Madrid ya baraja posibles reemplazos y Xavi Alonso encabeza la lista de preferencias de Florentino Pérez, quien considera que el español no solo encarna la filosofía del club, sino que además tiene la inteligencia y la visión estratégica para guiar a los blancos en una nueva etapa. Si Xavi Alonso finalmente toma las riendas del Real Madrid, tendría en mente una lista de fichajes específicos, destacando especialmente un nombre de peso, una joya del fútbol alemán, cuyo fichaje se estima en más de 100 millones de euros. Esta joven promesa cuenta con el apoyo total de Juni Calafat, director de fichajes internacionales del club, quien ha sido un fuerte impulsor de este talento alemán, considerando su potencial para marcar una diferencia significativa en el equipo. Esta operación sería una de las más caras en la historia del Real Madrid y una de las apuestas más grandes de Florentino Pérez en los últimos años. La llegada de Xavi Alonso abriría entonces una nueva fase de construcción del equipo, centrada no solo en el rendimiento inmediato, sino en garantizar un futuro sólido y competitivo. El presidente del Real Madrid estaría dispuesto a hacer la inversión, siempre que sea estratégica y cuente con la visión del nuevo entrenador. Y aunque la idea de gastar una cantidad tan elevada podría causar algunas dudas, la calidad y proyección del jugador objetivo han convencido tanto a Calafat como a otros integrantes de la directiva, quienes ven en él un potencial líder para la próxima década en el Real Madrid. Lequy prevé la resolución final del caso Mbappé-PSG. El PSG deberá pagar los 55 millones en bonificaciones vientes. El conflicto entre Kylian Mbappé y el PSG ha dado un nuevo giro tras la reciente resolución de la Liga de Fútbol Profesional de Francia, el FP, que habría fallado en favor del delantero en su disputa por los 55 millones de euros en salarios y bonificaciones impagas. De acuerdo con el prestigioso diario L'Equipe, el delantero y capitán de la selección francesa tendría derecho a percibir esta suma, en medio de un conflicto contractual que tras meses de tensión parece estar llegando a su fin. Este fallo es una victoria significativa para el entorno del jugador, que desde hace tiempo mantiene una relación tensa con el club parisino debido a las exigencias salariales y las negociaciones de renovación. Orígenes del conflicto La disputa entre Kylian Mbappé y el PSG surgió cuando el delantero expresó su deseo de no extender su contrato con el club parisino, una decisión que no fue bien recibida por la directiva. A raíz de esta negativa, el PSG adoptó una postura que incluyó la suspensión de varios pagos y bonificaciones que el jugador tenía acumuladas. Esta medida fue considerada por el equipo legal de Mbappé como una represalia y una infracción a los términos contractuales, lo que motivó la intervención de la LFP. Desde el entorno del jugador, la retención de su salario fue vista como un intento de presión para lograr su renovación, lo que llevó al delantero a exigir sus derechos contractuales en un tribunal deportivo. La decisión de la LFP La victoria legal de Mbappé Tras una revisión exhaustiva de los términos contractuales y los acuerdos previos, la LFP habría decidido que el PSG debe abonar los 55 millones de euros en cuestión, una suma que representa no solo salarios, sino también bonificaciones que fueron retenidas como consecuencia de la decisión del delantero de no renovar. Según L'Equipe, esta decisión es prácticamente definitiva, a menos que el PSG opte por apelar, lo cual podría dilatar el pago, pero no cambiaría la tendencia del fallo. La comisión mixta de apelación de la LFP debe pronunciarse este viernes en la disputa financiera entre Kylian Mbappé y el PSG. El delantero exige a su antiguo club 55 millones de euros en concepto de salarios impagos y otras bonificaciones. Según nuestras informaciones, el veredicto será, salvo sorpresa, favorable al capitán de la selección francesa, expresó L'Equipe. Esta decisión viene a reforzar la posición del delantero, quien a lo largo de los últimos meses ha dejado claro que sus derechos deben respetarse sin importar las decisiones administrativas del club. Repercusiones del fallo Mbappé fortalece su posición frente al PSG. El fallo favorable a Mbappé no solo tiene implicaciones financieras, sino también simbólicas, pues marca un precedente en cuanto a los derechos de los jugadores en conflictos contractuales con los clubes. En el entorno de Mbappé se ve esta victoria como una reivindicación de su postura profesional y un golpe a las tácticas del PSG, que según fuentes cercanas al jugador, habían buscado intimidarlo para lograr su renovación. Con esta resolución, el delantero se encuentra en una posición de mayor autonomía contractual, en un momento en el que continúa siendo uno de los futbolistas más valorados en el mercado internacional y que despierta interés en clubes de primer nivel, incluyendo al Real Madrid. Consecuencias para el PSG y el futuro de Mbappé en el mercado Esta decisión tiene además implicaciones directas para el PSG, ya que deberá asumir una importante responsabilidad financiera que podría afectar sus operaciones futuras. La cifra de 55 millones de euros representa una inversión considerable y también evidencia las consecuencias de una gestión administrativa que, en este caso, no logró negociar de manera efectiva una salida con el jugador. Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, ha sido cuestionado en varias ocasiones por su firmeza en las negociaciones con Mbappé y por haber optado por un enfoque confrontacional, que ahora parece haber resultado contraproducente. En el caso de Mbappé, la resolución favorable refuerza su posición como un jugador independiente y en pleno control de su carrera, algo que podría tener un impacto positivo en sus futuras negociaciones. La posibilidad de una transferencia a otro club está ahora menos condicionada por conflictos contractuales y abre la puerta a que equipos como el Real Madrid, que ha mostrado un constante interés en el jugador, pueda realizar una oferta sin el temor de heredar problemas legales. La confirmación del fallo podría ser el primer paso hacia un desenlace en la larga historia entre Mbappé y el PSG, que aún debe decidir si apela o cumple con el pago de los 55 millones de euros. Próximos pasos. ¿Cumplirá el PSG con el pago? Queda por ver si el PSG acatará el fallo de la LFP y cumplirá con el pago o si intentará llevar el caso a una nueva instancia. Este aspecto será decisivo para el futuro de la relación entre el club y el jugador y marcará un antes y un después en cómo se gestionan los contratos de alto nivel en el mundo del fútbol. De confirmarse oficialmente la resolución, el PSG deberá definir su posición y preparar los recursos necesarios para cumplir con la cifra estipulada, o bien desafiar el fallo y enfrentar las posibles repercusiones. Para el fútbol europeo y mundial, esta situación podría ser un precedente importante en casos de disputas salariales y contractuales de esta magnitud. El desenlace de esta historia, que parece estar en su fase final, marcará un capítulo crucial tanto en la carrera de Mbappé como en el futuro de las relaciones entre futbolistas de élite y los clubes en los que militan. ¿Qué opináis, madridistas?